Dicen que Japón fue creada por una espada. Dicen que los antiguos dioses hundieron una hoja de coral en el océano y cuando la sacaron cuatro gotas perfectas volvieron a caer al mar. Y esas gotas se convirtieron en las islas de Japón. Quería empezar este vídeo con esta frase, ya que es de una película que la verdad que me gustó bastante, que es El Último Samurái, porque la frase da a entender lo milenaria que es la cultura y lo misteriosa todavía que es y la peculiaridad que tiene. Cosas como el honor, el respeto y todo lo tradicional que se puede encontrar en Japón, pues lo lo resumen en una sola frase. Sé que Japón tiene sus cosas malas porque ninguna cultura es perfecta, pero yo quiero dar en estos videoblogs que voy a hacer de viaje, de lo que pude ver allí. Daros mi opinión sobre el país. Sé que no va a ser objetivo porque Japón para mí es un país del que estoy enamorado, pero os voy a mostrar cómo fue mi viaje. Muy buenas a todos, soy Rusid y hoy os traigo, bueno, hoy veréis el primer videoblog de viajes de la viaje, de mi viaje a Japón y como veis, veis aquí mi habitación nueva y todo eso, que está todo chula, ¿eh? ¿Veis? Todas las fricadillas que tengo. Y bueno, pues quería empezar, bueno, habréis visto, tengo en mente, porque esto lo veréis en noviembre y yo habré ido en octubre, tengo en mente, pues, poneros primero un tráiler hecho de lo que vamos a ver aquí y luego al día siguiente o a los dos días, no sé, ya sabéis cómo va a ser esto en el canal de Japón Rusid, pues no sé exactamente cómo lo voy a llevar. Pero bueno, quería contaros que hoy, el día 6 de octubre salgo de Madrid hasta buscar en Dubái y luego voy a Osaka, al aeropuerto de Kansai. Y bueno, pues iréis viendo un poquito de lo que estaré viviendo estos días. Así que ya nos vemos en el aeropuerto. ¡Adiós! Bueno, pues estamos en el aeropuerto de Barajas, donde la terminal 4, y estamos en el trencito que va a terminar el satélite, o sea, la terminal 4 a la terminal satélite, es donde nos espera el avión. Así que ya os enseñaré un poquito como en la zona, y bueno, vamos a seguir aquí con nuestro, nuestra aventura. ¡Madre mía, qué pedazo de avión! ¡Ah, 380 de Emiratos! ¡Madre mía, qué burrada! Ya veis, ya veis, eso es el avión. Ahora en un ratito embarcaremos, así que nos vemos en el avión. ¡En el avión! 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 ¡A ver! ¡Toma ya, chaval! ¡Qué rico! ¡Pues tu pollo tiene mejor pinta! ¡Mmm! ¡Sí, tío, mejor pinta tu pollo! ¡Qué agua pinta! Pastelito así como... Agua minera, aquí. Esto es... ...una tarta de agua. Y cosas. Y creo... ¡Joder! Todavía nos queda un poco de viaje. Hasta llegar a Dubái. Pero bueno. Pero bueno. no Gotcha. Justo son los players. Justo son los demás. Pero aquí sí nos queda un montón de companysión No se queda contra las botas. φαplaceZP issues for $$$%&&%&%&%&%&%&&%&%&%&%&&%&%%&&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&&%&%&%&%$&%&&%&%&$%&%&%&%? Oh, qué casino. A temperatures. Muchos players. Sí, bueno. Token. Tetris. Sudocos Waterpipes A ver Ya se ha quedado pillado esto Pac-Man Ponky, 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 ponky No, no, no Mira, mira, mira Mira, quiero ser millonario Ya, ya Ya Vele, buenas Regres Gracias por ver el video 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 Y llegamos a nuestra primera parada Un subtemplo Gracias por ver el video De la empresa En 965 El emperador Es como el patrimonio Es como el patrimonio nacional del país O sea, lo que significa que quedaba bajo apoyo del gobierno nipón Y algunos reconoceréis este templo Porque sale una película Que se estrenó en el 2005 Basada en el 2005 Y la verdad es que si tenéis tiempo para verla Os la aconsejo porque es una película bastante entretenida Y que da bastante información sobre las geysas Y bueno, para terminar Comentaros que es un templo el que lleva bastante tiempo ver O sea, nosotros fuimos con... Cogimos información el año que estuvimos haciendo el... La ruta que íbamos a hacer Y bueno, coincidíamos en que todas las personas que habían ido Le dedicaban unos 45 minutos Nosotros dedicamos bastante más Yo creo que un par de horas sí que estuvimos allí Entonces yo creo Que el problema que tiene la gente cuando va a Japón Es que quiere ver lo máximo posible Y yo os doy un consejo Que es mi humilde opinión Que si vais a Japón Ver las cosas con tranquilidad Verlas... Si no os da tiempo a verlo todo Quitar las cosas menos importantes Y verlas importantes Y deditaros con el paisaje Y todo lo que vais a ver allí O sea, disfrutar de lo que veis Porque la verdad es que si no... Si vais muy deprisa Os vais a perder bastantes cosas Y la verdad es que las imágenes no le hacen justicia A lo que es este templo en Fusiminari Para terminar os digo Que toda la información que os he dado Que ha sido muy poca Porque no quiero... No quiero poner... Hacer este videoblog todo el rato hablando Me gusta más que... Que hablen las imágenes y la música La he cogido de... La información la he cogido de Wikipedia Y de varias... De varias... Guías de viaje Como... Son las de Learning Planet National Geographic Y... Y alguna más... Así que... Gracias por ver este video Este primer capítulo Sobre mi viaje a Japón Y espero que os haya gustado Adiós... Un saludo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.